Chulada de lo que me he enterado y nos vamos a estar enlazando con los amigos de Zona Franca, allá en Guanajuato, en unos minutos, porque escuche bien esta, no. Se confirma lo que aquí desde Sin Censura hemos denunciado, que muchos políticos se vienen de vacaciones, se vienen a verle la cara de mensos al pueblo, con dinero del pueblo, se vienen acá de gira internacional, de gira artística. La diputada panista viaja a Estados Unidos con recursos públicos para asistir, no crea que a una inauguración de una escuela, no, 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 tampoco de un hospital, no, no, no viene a una reunión de migrantes de guanajuatenses, no, no, no. Va a viajar con recursos del pueblo para asistir a un certamen de belleza. ¡Aplauso para ella! La presidenta de la Comisión de Atención al Migrante en el Congreso de allá de Guanajuato, Verónica Orozco Gutiérrez, asistirá con recursos públicos al certamen Miss Guanajuato USA 2016. ¡Pácatela! Y adivine a dónde viene. La diputada panista viajará acá, de Guanajuato a Illinois, del 14 al 17 de julio, con una agenda social de dos días, asistiendo primero al certamen de belleza y luego al convivio anual del Club Yuriria, en donde se pretende recaudar fondos a favor de la comunidad migrante. Por eso, precisamente, por eso vamos a hablar con nuestra colega Carmen Pizano, quien es, quien firma precisamente esta nota para los amigos de Zona Franca allá en Guanajuato. En unos minutos nos vamos a enlazar con ellos porque es una mentada de madre, ¿a poco no? Va a... A ver, apruebenme mi viaje. Además es la presidenta de la Comisión de Atención al Migrante. Con dinero de estos patarrajadas, de estos indios de aquí, del pueblo, los que pagan impuestos, estos güeyes que podemos menearles el dedo en la boca, los que subsisten con el dinero que mandan los imbéciles de allá del otro lado. ¿A dónde va, diputada? Pues voy a Miss Guanajuato USA 2016. ¡Voy a ayudar a nuestros amigos del Club Yuriria! O sea que no hay otros clubes, nada más el Club Yuriria, ¿no? ¿A poco no está para mentarle la madre a la diputada, Ricardo? Chicago se ha convertido en un paraíso, pues, principal para eso de los, según esto, directores, presidentes de esas corporaciones y fundaciones y parte del gobierno de apoyo a migrantes, ¿no crees? Está el de Michoacán, ahora la de Guanajuato, luego el de Guerrero. Pues, ¿qué tiene Chicago, pues? La visita a Illinois ya está aprobada, por lo que se tendrán que cubrir los gastos que tenga la legisladora durante su estancia de tres días acá. ¿Por qué creen que yo siempre pregunto en dónde se están hospedando? ¿Por qué creen que yo siempre pregunto dónde comen? No es lo mismo que... Pancho Pérez, que puede, se vaya a un lugar de mariscos y diga, pues, con mi cheque, con el que me gané con el sudor de mi frente, voy a comerme unos mariscos y voy a jalar al taca-taca, al conjuntito norteño. ¿Por qué? Porque él se lo ganó. Si bien es cierto, no estoy de acuerdo, pero al final me puede decir, me puede refutar con eso y tengo que aceptarlo. Pero estamos hablando de una servidora pública. Estamos hablando de una política. Estamos hablando del dinero de ustedes, los guanajuatenses. He criticado aquí a priistas. Hoy se trata de una panista. Mañana puede ser un perredista. Puede ser Andrés Manuel López Obrador de Morena. No me importa. Nosotros no tenemos afiliación política, ni partido político, ni color. ¿Le aplaudimos o qué fregados hacemos a esta diputada? ¿Qué de plano es tan necesario que venga la señora presidenta de la Comisión de Atención al Migrante en el Congreso de Guanajuato, Verónica Orozco Gutiérrez, que venga al certamen Miss Guanajuato USA 2016? ¿No les da vergüenza a los guanajuatenses que vengan estos diputados con cargo al erario a coronar? ¿Por qué creen que les llamamos a algunos cónsules virreyes como el cónsul actual virreyes? Porque nada más van poniendo la coronita a las reinas. El propio cónsul se ha enojado porque yo cuestiono a los gobernadores, a los políticos cuando andan acá. ¿En dónde se están hospedando? Hay algunos sinvergüenzas que se han quedado en el Hotel Península, uno de los más caros. Se lo digo porque yo supe cuánto cobran ahora que estuvo Ronaldinho y estuvieron los organizadores buscando cuartos para Ronaldinho, como 500 o 600 dólares la noche. Y ahí se han quedado políticos mexicanos y ¿usted cree que pagan con su chequera? ¿Con su tarjeta de crédito personal? Pues los mismos imbéciles de siempre compramos, los que nos quedamos de brazos cruzados y no decimos nada. ¿Qué vergüenza que la gente del Club Yuriria, que los hermanos guanajuatenses acepten que una diputada venga pagando con dinero del pueblo? Si tantas ganas tienen los clubes que vengan sus diputados que les paguen también los viáticos y los demás clubes, ¿qué onda? ¿Y las demás federaciones, qué onda? ¿Y los que no forman parte de esas organizaciones, qué onda? No, oígame, no, me voy a quejar. Ahora sí, me voy a quejar, oígame. ¡Ay, ay, ay! Oígame, no, y luego... Y me quiero imaginar, porque soy bien mal pensado, que no es la primera vez que ocurre esto. Mi querido Chava Pedrosa, estoy esperando que me hables para darme una explicación de esto. ¿Con qué cara se le dice al guanajuatense que es válido que venga la diputada? Así, con cargo al erario. Por cierto, Chava, Artemio, Josefina Vázquez Mota, seguimos esperando que nos den el reporte para comprobar que el millón de migrantes apoyados con la organización Juntos Podemos que preside honoríficamente Josefina Vázquez Mota son ciertos, o nos están bloqueando. Ya pasó mucho tiempo, Chava. Ya pasó mucho tiempo, Artemio. Ya pasó mucho tiempo para que le exijan a Josefina Vázquez Mota que dé la cara. Josefina prometió estar aquí en estos estudios a principios de junio. ¿Qué? Canceló su visita a Chicago porque sabe que no puede dar la cara y comprobar con números lo que va diciendo por el mundo. Regreso después de esto. This is WNDC. Portage, Indiana, Chicago. Estás escuchando WNDZ. Portage, Indiana, Chicago. 7.50 AM. Elige el único programa noticioso donde se habla sin pelos en la lengua, Sin Censura con Vicente Serrano. El silbatazo del árbitro marca el medio tiempo. Y mientras los jugadores descansan, aquí llega Fernando Schwartz en Sin Censura. Increíble, increíble, sin duda alguna, es de que después de tapado el pozo y ahogado el niño, ahora se saquen fotos de quién sabe cuándo del árbitro Eber López de Brasil andando de reventón en varias partes con mujeres que no están vestidas. Yo no sé si se trata de Eber López o no se trata de Eber López. Puede ser un fotomontaje, puede ser una realidad, puede no ser una realidad, pero a final de cuentas el hecho de que hayan sido publicadas ya en las redes sociales, a final de cuentas da un entredicho de lo que puede venir y en lo que no puede venir dentro del mundo del fútbol cuando se desvían las cosas. Por lo pronto, Eber López tuvo un arbitraje para el olvido en la final de la Copa América del Centenario y ahora por si poco le faltara, resulta que lo descubren en estas fotografías que bastantes problemas le pueden llegar a acarrear. En serio tiempo en Sin Censura. En este 2016, ponte la camiseta. Yo les digo que se pongan la del Puebla. ¿Qué pretende? ¿Qué es lo que quieres? ¡Queremos reír! O si lo prefieres, la gorra. Ya llegó la mercancía oficial de Sin Censura con Vicente Serrano. Camisetas, gorras y tazas oficiales del único espacio que te presenta las noticias como son. Apoya haciendo tu compra en las instalaciones de Sin Censura en el 3225 al sur de la Avenida Western en el sur de Chicago. ¿Sabes cómo están las cosas? ¡Allí es el detalle, sí señor! Para más información, comunícate a la línea Sin Censura al 1-800-750-4542. No permitas que te den más de lo mismo y apoya hoy al periodismo libre Sin Censura. Llévanos a todas en tu teléfono, en tu tableta, en tu computadora o en tu televisión inteligente a través de nuestro canal en la aplicación de YouTube Sin Censura Media. Información al minuto a donde quiera que vayas. A donde quiera que vayas. O si lo prefieres, sintoniza el 750 AM en todo Chicago y suburbios de Illinois, Michigan, Wisconsin, Indiana y Iowa. Para hablar sin pelos en la lengua, somos los únicos Sin Censura con Vicente Serrano. Esta es una entrevista Sin Censura. Saludo desde esa trinchera independiente a otro equipo de colegas periodistas que se la parten para informar independientemente libres como el viento. Los amigos de ZonaFranca.mx allá en Guanajuato. Primero le agradezco a Kenia Velásquez por hacer este enlace y segundo a nuestra colega Carmen Pizano quien firma la nota que nos atañe esta mañana por tomarnos la llamada. Carmen, pues vaya nota que sacas de esta diputada la presidenta de la Comisión de Atención al Migrante del Congreso allá en Guanajuato que viaja acá a este lado del mundo a Illinois no a una apertura de un hospital no a inaugurar una escuela a un certamen de belleza y con el dinero de todos los guanajuatenses. Carmen, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal Vicente? Buen día, buen día a todo el auditorio también. Pues bueno, comentarte con esta noticia que tuvimos oportunidad de reportear porque pasó desapercibida esta aprobación para que la diputada viajara se dio desde la semana pasada. Pero bueno, finalmente pudimos retomar esta asistencia de Verónica Orozco Gutiérrez al estado de Illinois sabía dónde estuviste y para participar en el certamen mismo en Ajuato USA 2016. Son dos días donde la diputada va a estar en convivios también se va a reunir con el club de Uribe donde se pretenden recaudar fondos de la comunidad migrante. Todo esto con recursos públicos. No es la primera vez que la diputada panista sale al extranjero que viaja a los Estados Unidos. Ya lo hizo en noviembre también con recursos públicos. Lo hizo también en diciembre esta vez para acompañar a la caravana con nacionales que regresan a México para pasar las fiestas decembrinas. Eso lo hizo con recurso propio. Con recurso del erario solamente viajó en noviembre y ahora lo hace nuevamente. su itinerario está pagado del 14 al 17 de julio. Son recursos públicos. Hasta el momento tenemos conocimiento solamente que se le está pagando el viaje del vuelo ida y vuelta. El hospedaje parece ser que se va a quedar en la casa del inmigrante que tienen en Chicago. Ahí va a estarse hospedando en la casa del inmigrante guanajuatense. Pero bueno, tendremos que esperar para que se nos informe cuáles fueron los gastos en concreto. que tuvo la diputada cuánto salió el vuelo si viajó en primera clase o si viajó en clase comercial para asistir a este certamen de belleza. Y bueno, pues hace un viaje de fin de semana pero prácticamente nada para estar en convivios sociales con los migrantes. También es importante que este activismo de la diputada no se ve que sea como el malo. Para el 2016 los migrantes los migrantes de Guanajuatense radicados en el extranjero tendrán la oportunidad de decidir por votar por gobernador. Además de presidente de la república también en el 2018 los migrantes podrán votar por gobernador. Entonces, bueno, no es una coincidencia que la diputada japanista tenga tanta agenda en Estados Unidos. Yo sí tengo problemas cuando un político viaja para estas estupideces. Con todo respeto lo digo para los amigos del Club Yuriria y para los amigos que organizan este certamen Miss Guanajuato USA 2016 con dinero del pueblo. ¿Qué de plano no hay gente jodida en Guanajuato? ¿Qué de plano ustedes están acá por gusto? Yo la verdad me da mucha tristeza me da mucha tristeza que los guanajuatenses no digan nada ante este uso o abuso dependiendo de cómo lo vean de los dineros públicos. ¿Cómo que a la diputada se le va a pagar el vuelo para venir a un certamen de belleza? Entiendo que pueda hacerlo de la caravana como ya nos mencionaba Carmen. Entiendo que pueda ser un evento o un diálogo con la comunidad migrante pero para un certamen de belleza esto raya en lamentada de madre mi querida Carmen por eso aplaudo espacios como el de ustedes que sin estos medios independientes allá pues no nadie le daría vuelo porque pues estas notas no acaparan las portadas ni los titulares de los noticieros y los periódicos más importantes ya no digo en el país sino en Guanajuato. Exactamente bueno también comentarte que Guanajuato es el estado con mayor número de inmigrantes en Estados Unidos está entre los primeros lugares también en remesas pero también que el 40% aproximadamente de la población vive en pobreza entonces bueno sí es preocupante que se utilicen los recursos públicos para este tipo de viajes además considerando que los institutos locales son de los mejores pagados del país actualmente tienen una dieta mensual de 177 mil pesos a ver a ver a ver vámonos por partes Carmen Pizano a ver la dieta o sea los alimentos que consumen los viáticos también se los paga la gente claro bueno esa así se le llama dieta mensual no es no es un sueldo porque ellos no son este pues son como los patrones no esta denominación tiene pero de ahorita no parece que ¿cuánto? tiene mucho 177 mil pesos mensuales además de además de a ver a ver se nos está cortando a ver se nos estaba cortando además de que me decías Carmen no quiero pensar mal no vayan a pensar que es un complot para que nos dé Carmen Pizano todos los detalles además de que me decías tienen derecho un tanto por ciento de gasolina tienen tarjeta para pasar por las casetas de manera ilimitada tienen una partida especial para apoyos sociales para la operación de sus casas de gestión donde la gente puede ir a pedir un tipo de apoyo para la contratación de sobres son una serie de prestaciones que tienen que bueno no no es burla no es burla esto es una mentada de madre confirmada con lo que nos acaba de decir Carmen Pizano nuestra colega desde allá desde Guanajuato el hecho de que le pague usted guanajuatense el boleto de avión a esta sinver perdón a esta diputada para que venga a un certamen de belleza y más me duele que sean los migrantes guanajuatenses que básicamente solapen este abuso del erario estamos hablando de la presidenta de la comisión de atención al migrante en el congreso de Guanajuato que va a venir al área de Chicago del 14 al 17 de julio con dinero el boleto lo va a pagar el guanajuatense con dinero del erario primero al certamen Miss Guanajuato USA 2016 y después al evento celebración anual del club yuriria en donde se pretenden recaudar fondos para la comunidad dice de acuerdo al reporte que tiene Carmen Pizano que a la señora le van a pagar nada más el boleto de avión porque ella se va a quedar en la casa de atención al guanajuatense ya quiero yo escuchar de Chava Pedrosa que me diga Chava Pedrosa distinguido guanajuatense comprometido con la lucha de la comunidad migrante en donde le van a poner la camita para que duerma la señora en la oficina o soy muy mal pensado verdad mi querida Carmen la verdad que se me caen o sea yo no soy ni guanajuatense pero soy un mexicano comprometido con la transparencia y esto es es inaceptable no importa si es Guanajuato Michoacán Guerrero donde sea no podemos aceptar este abuso del dinero de nuestra gente porque no viene insisto a algo que vaya a generar bienestar para la comunidad de guanajuatenses en Estados Unidos viene un a un certamen de belleza es tan vacío como se escucha exactamente y el convivo el convivo anual donde espera tener bueno esperan que se reúnan alrededor de mil migrantes guanajuatenses que radican en varios estados pero definitivamente la lectura que yo le doy es un acto proceditista previo a las elecciones del 2018 también hay que decirlo y si no es un acto proceditista es un gasto superfluo y ahorita las cosas no están así como para hacer gastos estúpidos perdón como el que estamos reportando aquí Carmen Pizano mi reconocimiento y continúen echándole trancasos desde el medio independiente zonafranca.mx allá en Guanajuato desde aquí nuestra solidaridad y siempre el espacio para ustedes también muchas gracias estamos pendientes hasta luego gracias 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 gracias